El incremento salarial anual tiene una aplicación retroactiva. El Departamento Administrativo de la Función Pública en reciente doctrina analizó los efectos del incremento salarial frente a los pagos realizados al trabajador por concepto de auxilio de transporte y dotación. Al respecto recordó que los efectos del aumento son retroactivos al 1 de enero del año en curso. Por lo tanto, si con dicho pago se excede el tope contemplado en la norma, resulta viable solicitar la devolución de los pagos hechos en razón al auxilio de transporte, a diferencia de los pagos por dotación, dado que no sería práctica su devolución. Si desea ampliar esta información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co. También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Foro, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.